Hola a todos, bienvenido a un nuevo video Primeramente, feliz año nuevo Que este año todas sus metas se hagan realidad Estoy un poco enferma de la gripe Bueno, ya casi me estoy sanando Pero estaba peor Antes de empezar este video, por favor regalame un like Y suscríbete a este canal, que os ayudará ya mucho a este canal Y más si te gusta un video como este De reseñas de productos Anyways Hoy vamos a hablar de Glow Recipe Watermelon Pink Juice Moisturizer Que en español sería De la marca Glow Recipe Y sandía Humectante de sandía Y jugo rosado Este humectante de jugo de sandía El 90% De este humectante De brillo cero Sedoso Está enriquecido Con extracto de sandía Rico en vitaminas Y aminoácidos Ácido Y aluránico Y productos botánicos relajantes Como extracto de Peonía Y jazmín Este Emulsión Que palabra tan difícil De gel refrescante De gel refrescante 100% libre de aceite Se absorbe instantáneamente Para sellar la hidratación Y preparar la piel Para el día siguiente Los antioxidantes protegen contra los radicales libres Y reparan las células dañadas en el camino Ok So, esa es la información Que la compañía da Sobre Este hidratante Y ahora me toca Mi opinión Ok, so ¿Funciona? Yes Ok, ok Pero verte Primero Déjame empezar Por el olor Like El olor El olor es todo Like Oh My Goodness O sea Huele completamente A sandía O sea Que la sandía No tiene un olor fuerte O sino un pequeño olor suave Y Este hidratante Lo tiene completamente Ese olor Ese olor rico A sandía Y suave Como Sandía fresca No sandía Que ya tiene como Una semana en la nevera No Sandía fresca Amo El Olor Esto es lo que me vende El olor Primeramente Lo segundo es Esta crema hidratante Se siente Suave En el rostro Suave Y Resfre Resfre Res Resfrecante Refrescante Yes Y considero yo Que es perfecta Para piel Sensibles O cualquier tipo de piel Cualquier tipo de piel Combinación Grasosa Resseca Sensible Cualquiera Y como ya les he dicho antes Ya saben Mi piel Es súper grasosa Y puedo decir Que Este hidratante No la hizo más grasosa No Al contrario Siento que Controlo el aceite En mi rostro Ya Ya que No tiene aceite Tampoco Controlo el aceite De mi rostro Mi rostro Para este tiempo Para este tiempo De frío Dependiendo Donde vivas Pero donde yo vivo Hace frío Ahora Mucho 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 Por Dios Muy bueno Para este tiempo De frío Y no solo Me gusta Este hidratante Lo amo O sea No me salieron Brotes nuevos Niña nueva Al contrario Mi piel Se ve Más brillante Más uniforme Y Tiene un brillo Que Wow Yo no tengo Base pueta Maquillaje No tengo Maquillaje pueto Solamente Me puse Un poquito De Lipstick Para mojar Mis labios Y Este hidratante O sea No tengo nada Y ver que No se ve grasosa Mi piel No está grasosa Y solamente Tengo esto puesto Si tengo un poco De ojera Porque no he dormido bien Joshua No me deja dormir Este producto Es asombroso Lo he estado usando Ya por un mes O sea Llegó en el Bosque Chan De diciembre Lo he estado usando Por un mes Y Me encanta Como pueden ver El mío ya se acabó O sea Esta mañana Cuando me lavé la cara Antes de hacer este video Le tuve que hacer así Para que pudiera salir El último chin Que quedaba ¿Por qué? ¿Por qué los productos Que son tan buenos Se tienen que acabar Tan rápido? Estas cosas Que yo no entiendo Pero sí Voy a comprar Otro Voy a ir a Ulta Y voy a comprar Otro O donde sea Que lo vendan Yo creo que sí Que lo venden En Ulta En caso se lo dejo Allá abajo A comprar el otro El valor El valor De este hidratante Es de 42 dólares Sí lo vale Porque sí trabaja Y sí hidrata la piel Y no la hace grasosa Y si tu piel es Reseca La va a hidratar Le va a dar ese Toque Brillo Único Que tu piel necesita O sea Me encanta Y la verdad es que Cuando yo recibo Cosas así Que me encantan Demasiado Me gusta hablar De ella Por sí solo Aunque Voy a tratar De hacer un producto Para cada solo Cosa Producto Por sí solo Porque así Puedo referirme Directamente A ello Y no hacer un video Como de 20 minutos Hablando de mucho diferente Y como que Yeah Me gusta Me gusta Whatever Así le puedo dar Como más atención Al producto Y Hello En un mes No voy a usar Tanto producto diferente So yo lo que hago Es que Lo voy a usar Y lo voy a guardando Y lo voy a guardando Y después Hago un video De todo asunto No ya no quiero hacer eso Quiero You know Cuando use uno Pues le digo A ustedes Si me gustó O no me gustó Pero este algo Que sí lo voy a comprar Porque ya se acabó Ay ¿Por qué? Me encanta el olor Me encanta Anyways Aparte del dolor 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 Aparte del olor Se me olvidó Decirle que También me encanta El paquete Donde vino El envase Este vidrio Como pueden escuchar Es como Así como Chic Como Bonito Como moderno Me encanta Donde vino El envase Y eso es todo De comentario Y nos vemos En el próximo Así que Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!